exitosa por el mundo. Miguel Ángel Rodríguez Mackey está con nosotros. Miguel Ángel, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Manuel, muy buenos días, amigo de exitosa y de toda la patria. Tienes toda la razón, Manuel, Alberto Fujimori, tiene un lugar en la historia del Perú contemporáneo. Es evidente que su aparición en el escenario político ha generado divisiones, ¿Cómo no? Y los medios internacionales dan cuenta de su fallecimiento, gobernó diez años el país y en consecuencia cambió cualitativa y cuantitativamente la vida nacional en el último decenio del siglo veinte. Ganando titulares por esa década, entonces es evidente que ha marcado para la política nacional y la política internacional y por eso es que gran parte de las rotativas, los medios escritos, televisivos, radiales del mundo le dedican atención a su fallecimiento. Y claro, con ello también, por supuesto, no podía estar exento Japón. Alberto Fujimori por el principio del yusanguinis era japonés, no es que haya nacido en Japón, no, nació en el Perú, como lo dije en mi libro, Alberto Fujimori, el hombre sin recambio que publicó en su momento el diario Correo, pero él era japonés por el principio del yusanguinis, no por yusoli, que es el derecho del suelo que tenemos tú, yo y todos los que hemos nacido en el territorio nacional, por supuesto, como Alberto Fujimori. Él es yusoli peruano y yusanguinis japonés. Y en este marco es evidente que el protocolo internacional y el protocolo nacional es muy riguroso y la ley peruana sobre exequias se pliega la doctrina del derecho internacional sobre jefe de estado y ex jefe de estado, concediendo y otorgando las prerrogativas que sus niveles preeminentes le corresponden al haber sido jefe de estado. Gobernó el Perú diez años, el mismo tiempo, y un año menos que Augusto Beleguía, porque en él fueron once. Yo siempre trato de compararlos, el primero acercando al Perú a los Estados Unidos de América en el comienzo del siglo veinte, y el segundo acercando al Perú al mundo asiático, al que mirábamos muy poco geopolíticamente. De todas formas, Alberto Fujimori cumplió un rol estelar en la vida nacional, acabando con el terrorismo y sacándonos del abismo económico, y creo que eso debe ser ampliamente valorado por tirios y troyanos. Es lo que corresponde en gratitud a su paso por nuestra patria, más allá de los errores que como no pudo haber cometido. Gracias, muy buenos días con todos ustedes. Un abrazo, Miguel Ángel Rodríguez, que ya estuvo con nosotros aquí en Exitosa. Exitosa.